El Distrito de la Esperanza registró más de 60 asesinatos en lo que va del año. En esta jurisdicción, en donde operan las sanguinarias bandas, la jauría y los malditos del triunfo, 90 policías custodian a 250.000 habitantes. Sin duda, una ofensa grave a lo estipulado por los estándares internacionales. Eso sucede no solamente en Casagrande, sucede en todo sitio, en Paiján, en Naredo, en la zona, por ejemplo, de San Ildefonso, no hay policía y a veces ocurren, han hecho delictivos. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, tratar de patrullar, tener buenos vehículos para poder cumplir con la función policial. El jefe Tladirte por la Libertad, Coronel Roger Torres, informó que se prevé construir seis comisarías para mejorar la vigilancia de las calles. Ya el comando nos ha indicado que esta semana, Dios mediante, esta semana, a fin de año, deben llegar más o menos unos 300 efectivos cambiados de Lima a Trujillo. Más los 180 que van a ingresar, tendríamos 480 policías, ojalá que todo esto se cumpla más rápidamente. A los 150 agentes que regresarán de la Escuela de Suboficiales, se sumarán 300 que llegarán a nuestra ciudad en los próximos días. El objetivo es dar cobertura a las zonas en donde la presencia policial es nula. Vamos a reforzar unidades y algunos puestos se van a crear, ¿no? Como hay en Molinos Cajanlé que quieren terminar un local, en Chequén, en Chepén también ahí tenemos que instalar otro puesto. Vamos a instalar otro puesto en Bambamarca, en la jurisdicción de Bolívar. Hay diferentes unidades que tenemos que definitivamente incrementar personal policial. Algunos alcaldes, como Daniel Marcelo, del Distrito de la Esperanza, insisten en que el Ejército también debe patrullar las calles. Buenas tardes. Buenas tardes.